Hey que pasa science, aquí son Kire con Nekobam, un día más en Dokkan Battle, la cuenta japonesa y este vídeo es especial porque ya sabéis que colecciono Super Dragon Ball Heroes y hace un mes cuando salió la publicidad de la SH7, de la expansión número 7, la de Broly también anunciaron que habría otro crossover más de Dragon Ball Heroes junto a Dokkan Battle y también juego mucho a Dokkan Battle, así que estuve esperando un mes casi hasta el día de hoy que hoy se ha abierto el banner de Super Dragon Ball Heroes mañana se abre el de Gogeta, así que vamos a tirar unos multi para empezar ya a relajarnos porque mañana Gogeta viene fuerte, así que yo ahora mismo lo que quiero son estos dos Super Saiyan 3 porque la publicidad que anunciaron hace un par de semanas, aparte de anunciar a estos personajes que han salido en este banner, también anunciaron un banner, bueno un banner, un líder que es Bardock Xenon en Super Saiyan 3 y que haría de líder de todos los personajes que sean Super Saiyan 3 es un líder bastante chulo y del que voy a intentar conseguir sea como sea porque la verdad que me mola bastante y tengo varios Super Saiyan 3 vamos a ver un poco el banner así por encima para que lo podáis ver las cartas así más impresionantes, las buenas, las nuevas que han salido es la de Gohan adolescente en Super Saiyan 3 con el traje de Piccolo Trunks Super Saiyan 3, vale, del futuro, de la saga de Célula y Towa Oscura, vale, que esta no es la Super Towa de los cuernos sino que esta es la Towa Oscura, la Towa que es, bueno, después de lo de Xenover, pues bueno es en planos más oscura, más mala, vale, en Heroes en el mundo Xeno es así, vale luego está este que es bastante bueno, es una de las cartas bastante buenas del color verde si la mejoramos con el evento de Gotenks que salió hace ya unos meses aquí en la japonesa y que pronto saldrá a global, tenemos un personaje en Super Saiyan 3 de Gotenks, vale que es adolescente de Dragon Ball Heroes, bastante guapa, vale y bueno, hasta aquí más o menos lo que podemos ver en las noticias vamos al banner, vamos al banner cartas que nos pueden salir de este crossover de Dragon Ball Heroes como ya habéis visto, este que hace un masenco muy guapo la verdad no sé si va a ser súper fuerte no lo sé, la verdad es que quiero que me toque para poder comprobarlo pero lo que sí que estoy seguro es que si sale ese Bardock en un Super Saiyan 3 se van a chetar muchísimo estos dos Super Saiyan 3 más todos los que tengo detrás este es más normalito al ataque no está mal Togo Oscura, vale la Togo Oscura la verdad tiene daño colosal si no le he ido mal y los otros dos no recuerdo cuáles son sus skills pero esta pega bastante, bastante fuerte también pero esta no me interesa realmente, quiero los otros dos y luego está este, que ya lo he conseguido luego está este Pai Kwan Sheno, vale este Baby Yanenba, vale que es cuando Baby absorbe a Yanenba, vale en una de las misiones de Dragon Ball Heroes luego también está Bu cuando absorbe a Babidi también es de Dragon Ball Heroes o sea, todo este tipo de cosas no las habéis visto porque es de Dragon Ball Heroes bueno, séptimo aniversario, es que me encanta este logo un lado God Blue y en el otro lado a Goku en Cuarta venga, vamos a darle vamos a darle, que no he parado de hablar estoy nervioso este tipo no hablábamos de Dokkan Battle, eh si, ya le has dado a una ya le he dado a una y me ha tocado a Gotenks Gotenks el verde, que es el que quería también quiero esos tres Super Saiyan 3 ah, me faltan dos venga, ya tengo tres ah, ya tengo uno me faltan dos joder es SSR garantizado, eh es un banner que es SSR garantizado pegamos Super Saiyan 3, no vale, no, no quieres Babidi tiene pinta de salir Bu, Babidi que te juegas Yamcha señor Yamcha Tenchihan Tenchihan número 17 ah, Buldo Bu Gohan ¿por qué salen los últimos? es en plan, no te va a tocar nada bueno ya estáis, el último tiene que tocar un SSR todo a oscura mira, la que no quería que me tocara, va y me toca mira por donde bueno, mira bueno, ya tengo a todo a oscura no la quería no la quiero es azul no la guardes, que no la quiero bueno, la voy a guardar porque, a ver ya que está, pues la guardo, ¿no? venga, dale tú una ¿yo? sí, sí eh es un cerdo a ver, a ver que toca mira, va, por favor Gohan Gohan adolescente en Super Saiyan 3 por favor, solo ese yo quiero ese uh, uh uh no te transformes no te transformes ole ole, rompemos la pantalla rompemos la pantalla mira, va, va, va porque le he dado yo, eh si no, no vale llamo llamo y nomu, ¿no? creo que se llama el otro frost ¿quiénes? ¿quiénes? no joder otra de la puta esta puede tocar otro puede tocar otro, sí puede tocar otro ey venga, va es este llamo es que no me acuerdo sí, estoy nervioso joder ¿en serio? ¿solo el garantizado va a salir? otro, otro toma sí, ya tengo a esto ole toma en serio me emociono, eh cuando me toca esto me emociono así a poco, eh por eso es que me estoy conteniendo tengo que ir a currar y no el plan de ir a liberar tensión ahora claro que sí uy, tole ahí te vas animado toma venga, va, por trunks falta solo trunks solo falta trunks venga, va y te has tocado te quejadas es porque le he dado yo venga, va la última esta es la última ya me ha tocado fuerte en sí no sé si darle otra vez venga, va le doy la última ya la última que tenía mucho tenía mucha cara de salir a este banner de Super Dragon Ball Hero venga, va trunks sal trunks sal trunks solo una nave oh, Dios ahí se transforma bueno, al menos tengo Gohan es algo bueno Gohan joder, Kiwi Guldo como odio a Guldo de verdad ya ha salido veces Neil odio más a Neil Kame Senin número veint diecinueve digo otro Gohan ole, para hacerle un dupe que bien bueno, es bien, eh es muy bien mira, trunks todavía puede salir trunks hombre, no creo no, no ya está ya está, ya no sale oh otra Towa tres Towa tío tres putas Towa es muy fácil, ¿no? que te toques por lo que veo sí, sí la verdad que sí joder otra oportunidad no, esto ya me lo tengo que guardar para el Bardock Xenos y al final sale y si no sale sí, sí tiene que salir y si no sale da igual el trunks tampoco me hacía mucha ilusión no pega tan fuerte mola más este este era el que molaba encima dos me han salido dos 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 mira, ya tengo este a esta Towa que no la quería tres veces y a este también que lo quería para mejorarlo así que tenemos para el supuesto equipo de Super Saiyan 3 vamos a montarlo vale pero realmente tengo bastante digamos que hemos puesto el primero a ese Bardock Xeno este supuesto Bardock Xeno tendríamos este Goku GT en Super Saiyan 3 a Goku Angel en Super Saiyan 3 este Gotenks en Super Saiyan 3 seguimos para Bingo y Gohan en Super Saiyan 3 Vegeta en Super Saiyan 3 y el último si no lo recuerdo mal tenía por aquí un Super Saiyan 3 no 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 tengo nada no 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 había un Goku en tercera si si que lo recuerdo tenía un Goku en tercera bueno da igual bueno serían estos cinco más el Bardock Xeno en Super Saiyan 3 así que si sería un equipazo sería un equipazo a ver podría estar mejor porque en vez de tener este azul podría tener el Goku el GT pero el que se transforma en mono ese si que estaría bastante bien pero no no lo tengo igual que podría tener a Goku en Super Saiyan 3 en la agilidad que ha salido el evento este tope de chungo y no no lo tengo y podría tener a Broly en Super Saiyan 3 y tampoco lo tengo sabes que te digo que mucha casualidad le doy estoy loco en serio no lo hago yo he venido a darle a darle yo he venido a darle yo he venido a darle Satan Satan ya está está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho si en la forma no está hecho estoy jodido estoy jodidísimo mira va no sale no sale no sale yes Tenshinhan ese momento que te das cuenta de que has tirado 50 Aragorn Stones a la basura cuando sale Tao Pai Pai en SR y luego Gundo en R y dices ¿pa' qué lo tiras? ¡Buf! esa me faltaba nada nada aquí nadie es SR garantizado chicos esta es la cara de ¿pa' qué tiro 50 Aragorn Stones a la basura? ya ves y ya está y 50 de ese es a la mierda nunca cegáis a vuestro instinto porque vuestro instinto es una mierda al menos el mío es una mierda hola tío vaya mierda de tirada que asco de banner ¿no? me han dicho me han dicho que es una mierda de banner me comentan sí me comentan por la dos que es una mierda de banner bueno pero mira tengo a este señor que es una bestia ¿dónde está Kefla? también tengo a Kefla así que tengo 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 buenas cartas tengo una una buena box en la japane mira mira madre mía mira esto 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 lo peta y esto no lo peta esto te peta esto te peta tal cual pues bueno hemos conseguido este Gohan lo probaremos a ver que tal pega yo creo que pega bastante bien creo que pegará bastante fuerte creo que dará unas opciones como Dios manda tiene dos dos ataques no tiene solo uno ya diré ya diré a ver que tal y bueno espero que os haya gustado este este vídeo voy a poner el Gohan no voy a poner a Towa la hija de puta que me ha salido un huevo de veces y bueno ya sabéis dadle like comentad abajo que tal os ha parecido os deseo a todos los que estéis viendo este vídeo si aún no lo habéis dado al banner de Gogeta de mañana o lo estáis viendo más atrasado bueno pues tengáis suerte en todos los banners que os vengan yo espero que sí porque tengo 450 Dragon Stone para Gogeta espero que toque porque en la japonesa tengo el mismo proceso 450 y ahí tenéis en el canal el vídeo no me tocó no me tocó y tengo miedo y bueno y si no estáis suscritos suscribiros ¿algo más? nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima gracias